Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos que han matado Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba balas Los rurales cañonazos Catarino les gritaba Cuando iba de cuesta arriba Los brazos que me peguen Yo me los juro con saliva Como la bendita mío con Catarino Ya me lo imagino echando balas de la piedra Como en la película mi copa Catarino les gritaba Brincando en cerco de alambre Aquí está el poque me coma Desgraciados muertos de hambre Catarino les decía Qué bonitos arenales Pararme de balazos con los mentados rurales Ay, le va a apadrecer esta bonita canción Y arriba la gente la baja, sí señor Catarino les decía Abrazado de un capodo Todo me queda parque Son puras balas de plomo Ya con esta me despido Por esos caminos reales Aquí termina el corrido De Catarino y los rurales De Catarino by